Ustedes se preguntarán, ¿qué hacen los nietos de Kika con esto en la mano? Pero es que el domingo pasado, vinimos y nos obligaron a cantar en Playba porque no había sitio para la megafonía. No había rapidez, ¿vale? Entonces nosotros, creyendo que hoy nos iba a pasar lo mismo, hemos traído nuestra propia megafonía. Pero vemos que no. Gracias por acordarse de nosotros. Vale, para todos ustedes, gracias. Empezamos con la presentación. Ha traído recadito Sergio, ¿eh? Bueno, es lo que toca. Estamos en carnaval, es lo que hay y es lo que corresponde. Vamos a escuchar la presentación de los Kika, que como saben vienen de Aruca, son los históricos, son los pioneros, y vienen guardando una auténtica joya, la que tienen en la torre. Todos los años siempre la misma historia, y por más que lo intento no puedo controlar. La sensación es que mi cuerpo produce, el hecho de probarme otra vez en mi plan. Son muchos meses junto a mis compañeros, dejando a la familia solo por ensayar. Pero compensa subir a un escenario, y ver que tu familia te ha venido a apoyar. Por eso voy a dedicar, enterita nuestra acción, a todos los de esta burla, la quieren de corazón. Por eso hoy quiero decir, no lo voy a repetir, ven con los nietos de Kika, si te quieres divertir. La, 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 la. Hemos venido de la ciudad Aruca, y vamos a alegrarle como es tradicional. Con nuestras letras cajamos muy platillos, la cara de payaso y este nuevo disfraz. Con muchos años saliendo por la calle, solo por el motivo de poderme cantar. Con ironía, sin faltar al respeto, y pasar un buen rato en este carnaval. Con eso voy a dedicar, enterita nuestra acción, a todos los de esta burla, la quieren de corazón. Con eso hoy quiero decir, no lo voy a repetir, ven con los nietos de Kika, si te quieres divertir. La, 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 la de sonido, un poquitito, podrían subirnos el volumen de lo que es la percusión, que no se oye aquí. Gracias. Bueno, vamos a seguir, que ya la noche se está haciendo un poquito larga. Vamos a cantar en nuestro primer tema y lo hemos sacado un poquito un tema de ironía con todo lo que ha pasado durante el 2018, distintos casos que han pasado y lo hemos titulado pues simplemente eso, lo que ha pasado pues de todo un poco. Gracias. Gracias. Aruca, ciudad de las flores, su nombre lo tiene de antaño, y no creas que por el verde que tiene su aledaño, no creo saber la respuesta, o más o menos la es tuyo, es porque el ayuntamiento está lleno de capullo. Ahorra esta unión deportiva, trajo una piedra de campaña, con un presidente nefasto, que a la aficionado engaña, la palma ya es de segunda, y eso a muchos no duele, pero el que es la directiva, hay mucha mierda que huele. La vida en 2018, Cristina sin fuertes y mites, la villa robando una crema, pero ella no lo admite, y va a robar y te pilla, el robo ha sido un desastre, va a ser un ladrón de los buenos, hay que representar un máster. Mariano que nada sabía, que tanto dentro del gobierno, no tuvo más remedio el hombre, que salirse del infierno, la corrupción en su partido, pasó gran factura Mariano, cayendo uno trae otro, y le dieron por el anda. Música Según dijeron en la cesta, hay una playa en San Mateo, desde entonces subo a diario, pero el mar yo no lo veo, los chicharreros rabiosos, con cara de matarifes, llamaron diciendo a la cesta, San Mateo, tan tenerife. Música Ahora una divinanza, que es lo que cuentan millones, que tienen todos los ciudadanos, hasta los mismos cojones, le vamos a dar una pista, es como un retrete sin agua, mientras todo el mundo apretando, la respuesta es metro o agua. Música Música Muchas gracias. Bueno, ya vamos con nuestro siguiente tema, para que no se haga mucho largo esto. Ya verán, nuestras canciones son canciones de dos, tres, cuatro minutos, cinco, cuatro, reventar. Nosotros aquí en media hora, como tiene la hamburguesa, le cantamos todo el repertorio. Bueno, ya para terminar, les digo antes de nuestra despedida, y qué tal si hablamos de Tenerife. Vale, para todos ustedes nuestro siguiente tema, cómo nos ha dedicado a la isla del enfrente, a nuestros vecinos, los chicharreros, y qué tal si hablamos de Tenerife. Música 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 La reina de Tenerife, para este año van a cambiar, porque el chicharrero ahora se han empeñado en participar. Y yo le diré tranquilo, porque anda al centro de los regalos, lo tengo bien escondido, entre las piernas, ven a buscarlo. Música Música El candama es mi carrero, este año lo van a dedicar, a nuestros fotos marinos, y nos parece fenómeno. Música Corales ahí le sobran con los bambones y mamelujos, pero en medio de todo eso, solo hay besubos, se lo aseguro. Música Música Allá por el mes de mayo, en Tenerife, Ferraria, cobró cuarenta mil euros por un pujero muy singular. Le puso brujo pescado, y una verdura de temporada. Patarran y se lo falta, que en Tenerife hay demasiada. Música Música En Rusia el pasado año, Rusia de fútbol se celebró. La FIFA introdujo el bar, y el chicharrero se moqueó. Música Porque cuando haces eso, que levantarse siempre una mano, y en la de su pariente, pidiendo el bar, porque no la han trago. Música En un pueblo de Colombia se hace un encuentro de carnaval. El pueblo se llama Pasto y a Tenerife suele invitar. La Palma no quiso ir, porque hay 10 pastos para el ganado. Que vaya al vecino o quita, que ahí se siente identificado. Música 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 Pa' casar el fribillo de cualquier compañero, nadie quiera seguirme en la luz para hacer. Quiero ser mogollón para ponerme contento, quiero ser chiringuito pa' meterme por dentro. Quiero ser un chifrallo, quiero ser mascarada, quiero ser la careta para estar en tu casa. Quiero ser mogollón para ponerme contento, quiero ser chiringuito pa' meterme por dentro. Quiero ser un chifrallo, quiero ser mascarada, quiero ser la careta para estar en tu casa. Con la cara pintada acabo mi otra ti, con sangre de juguero desde que era un chiquí. Quiero ser un chifrallo pa' poder alegrar y pasar un buen rato en estos carnaval. Terminó la actuación, nos retiramos pa' la luz, a que la haya ofendido le pedimos disculpas. Pero el carnaval es cuando más se critica, el de mamuguelo de los nietos de aquí. Quiero ser mogollón para ponerme contento, quiero ser chiringuito pa' meterme por dentro. Quiero ser un chifrallo, quiero ser mascarada, quiero ser la careta para estar en tu casa. Quiero ser mogollón para ponerme contento, quiero ser chiringuito pa' meterme por dentro. Quiero ser un chifrallo, quiero ser mascarada, quiero ser la careta para estar en tu casa. Quiero ser un chifrallo, quiero ser un chifrallo, quiero ser chiringuito pa' meterme por dentro. Los Kikas quedan